Ya estamos en el tercer bloque de día miércoles. ¿Quién cree usted, señora, que viene los miércoles? ¿Lo sabe? Porque usted que nos sigue semana a semana ya debiera estar, pero experta en toda nuestra programación. Damos la bienvenida a nuestro querido Patricio Drago, que hoy viene en la compañía de Karina, que es la encargada, ¿cierto?, de toda el área de pastoral de Duoc UC. Así es que damos la bienvenida a ellos y como corresponde, ¿cierto?, con abrazos, con mucho cariño. ¿Cómo está? Sobre todo en este mes que es tan especial. ¿Y al bien, pues, Patito? Y medio raro el día miércoles, ayer feriado. Está todo extraño esta semana. Hoy es un miércoles lunes. Claro. Es un lúqueles, ¿no? ¿Cómo sería? Claro. Un liércoles. Se puede patentar, ¿ah? Claro, en este día, luércoles. Claro. ¿Usted descansó ayer o no? Sí, claro no. Sí, este apóstol también descansó. No, es que a mí no me gusta cuando estoy en la casa. Es que yo nací como para hacer aseo. Sí, pero hay que parar un poquito. La máquina de ese. ¿Cómo ha estado usted? Bien, pues. Gusto a saludarla. Extrañándolo siempre. En este día miércoles. Sí, por supuesto. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, con hartas actividades, viniendo de un descanso. Muy bien. En este segundo semestre en el dúo que ya tomó vuelo. Usted sabe que entraban a clase el sábado, el lunes pasado. Sí, lunes 7. Usted se tiene que recuperar porque tiene tantas actividades, hace un trabajo periodístico maravilloso, siempre llegando hasta la puerta de todas las personas con su trabajo periodístico, ¿cierto? Sí, porque ahí estamos. Mostrando la verdad de todos y eso nos gusta mucho a todos los sanbernardinos, los chilenos. Por supuesto, así que todos felices ahí con el dúo con nuestros alumnos, ya 7.000 personas iniciando estudios, segundo semestre, que suele ser muy corto. Es que el segundo semestre, yo ya siento olor a pan de pascua. Ah, te saltó el 18. No, el 18 yo ya me lo comí. O sea, usted ya se tomó el terremoto. No, ese ya fue, oye. No, yo estoy esperando mi terremoto. No, yo no espero terremoto porque me dan miedo los movimientos telúricos. Oiga, así que estamos con un segundo semestre muy activo. Y se va volando este segundo semestre. Y empezamos con un mes de agosto y por eso que nuestra amiga y querida Karina Pérez está con nosotros. Qué bueno lo trajiste, Karina. Sí, el mes de la solería. Usted sabe que ella es nuestro rostro pastoral, ya, que tiene una tremenda pega. Bueno, viene llegando emisiones también. Entonces, este agosto, sí, por cierto. Ya, Karina, entonces saquemos el tejido, Karina. Viene potente. Sí, porque como bien decía Patito, y tanto nosotros lo hemos mencionado, todos los amigos que están en sus casas, estamos en el mes de la solidaridad. Y por lo mismo, ustedes hicieron una salida, ¿cierto?, a terreno, ¿cierto?, en donde estuvieron compartiendo. Pero cuéntanos un poquitito, ¿para dónde fueron a patiperrear, a compartir con la gente, a regalar una sonrisa? Cuéntanos un poco. Mira, estuvimos durante nueve días en Ovalle, en la región de Coquimbo. Estuvimos en dos lugares del centro de Ovalle, en el cual hicimos el trabajo de reconstrucción, pintura, arreglo. Instalamos en dos comunidades la imagen de Nuestra Señora de los Rayos. Así que, sí, la dejamos interlada en dos comunidades. Eso no sabía que iban a ser. Sí, es que cada vez que vamos a una misión, dejamos la marca Duoc, que es una imagen de la Virgen. Y es Nuestra Señora de los Rayos que en esta oportunidad eran cuatro comunidades, por lo tanto, dejamos en dos comunidades una imagen de regalo. Entonces, lo mismo hacemos en el sur. Entonces, dejamos esa regalo. Oye, Karina, ¿y la gente cómo estaba contenta? Muy contenta. ¿Qué les dicen las personas en esa interacción con ella? Mira, la gente estaba muy contenta, ¿por qué? Porque hace muchos años que no tenían misiones en el lugar. Entonces, se enteraron que íbamos, abrían las puertas a los tiquillos y los recibían muy bien. Gente, claro, que no era católica, pero los recibía igual con mucho cariño, los esperaban. Pero los escuchaban. Sí, de todas maneras. Con respeto. Sí, y cuando estaban trabajando en las comunidades, no faltaba la señora que llegaba con la churrasca, con la bebida, con algún regalito para ellos. Sí, de hecho, te noto como dos kilitos más gordos. Las churrascas. Churrascas, eso sí que me encantan a mí, las churrascas. El nombre es cautián. Qué rico. Oye, Karina, pero eso te llenó de energía, ¿cierto? Claro. Para partir este segundo semestre como corresponde. Claro, y llegamos, de inmediato entramos al mes de la solidaridad. Ahora, cuéntanos en relación a eso, para que todos los amigos en sus casas vayan sabiendo qué actividades ustedes van a realizar en este mes de la solidaridad. Mira, son muchas cosas. Ya hemos empezado desde la semana pasada. Lo primero que hicimos fue una campaña de recolección de dulces y de juguetes para los chicos del Campamento San Francisco, que vamos a trabajar con la Fraternidad del Camino, que les vamos a celebrar el Día del Niño este sábado 19 de agosto. ¿Este sábado? Entonces, vamos a estar con ellos en aproximadamente 100 o 120 niños y vamos a trabajar con ellos con juegos dinámicas. Va a ir el obispo a celebrar la misa a las cinco de la tarde también para finalizar ya este día con ellos y después de eso ya tenemos, bueno, empezamos con esa campaña la semana pasada y además empezamos con la campaña de recolección de ropa, calzado y alimento no perecible para los inmigrantes. Estamos trabajando con la parroquia de Fátima, la pastoral de inmigrantes. La parroquia de Fátima queda... En la Plaza Borelo. En la Plaza Ángelo Borelo, sí. Para que la gente también sepa. Es decir, si es que tienen que llevar, tienen ropita y cosas buenas, chiquillos y chiquillas en buen estado para llevar, ¿dónde la tienen que llevar? Tienen que llevarla a la pastoral del Duoco. Ahí es el centro de acopio. Sí. Ya, perfecto. Sí, entonces estamos juntando este tipo de cosas para poder ayudar, en este caso, a la pastoral de inmigrantes. Así que con eso comenzamos la semana pasada. Y eso va a culminar ¿cómo? ¿Cuál es la idea de ustedes? Terminamos a fin de mes. Durante todo el mes vamos a estar haciendo esta recolección para poder ayudar a estas personas. Así que... Y semanalmente vamos a ir ya entregando. Vamos juntando y ordenando todos los días viernes y vamos llevando a la parroquia para poder ya ir repartiendo a la gente. Mira, ¿y qué te dicen las personas al estar realizando esta actividad? ¿Han participado harto? Sí, han ido participando algunos alumnos, funcionarios, porque claro, lo habíamos hecho en forma interna, pero esto también es la posibilidad de hacerlo también en forma externa, que también la gente de San Bernardo nos pueda ayudar para también ayudar a esta gente tan necesitada. Y entonces pongan mucha atención porque tienen que dirigirse a Duoc UC, que está ubicado en Freire 857. Esquina San Alfonso. Mira, estamos dentro de la calle de Padre Gustavo, que nos vuelve a visitar. ¿Cuándo va a estar ahí? Esta semana estamos con el Museo Itinerante de San Alberto Hurtado, donde está precisamente la reliquia, como ven ahí, la camioneta. O sea, ¿la gente podría ir? Sí, por supuesto, es abierto al público. Y comenzamos desde hoy. Desde hoy comenzamos con este museo, también está la reliquia de San Alberto, está la sotana de San Alberto, el pijama, está el cepillo de dientes, algunos escritos, fotografías y pueden ir a visitar. Algunos discursos, sí, audiovisuales también, muy potentes. Entonces pueden ir, pueden fotografiar, pueden... Ahí está la mamá de San Alberto Hurtado. Y eso, ¿en qué parte está ubicado del Duoc? Está en la entrada del Duoc, en la recepción, al frente donde está la capilla. Mira, o sea, es un buen panorama, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Hasta fin de mes? Está hasta este viernes. Hasta este viernes, porque como dice el Museo Itinerante. Ahí mira, dice, mira. Ahí para que vamos compartiéndolo. Esas son las imágenes de ahora, que se instaló... Está fresquitas. Sí, está fresca, escritos de San Alberto Hurtado, está también sus escritos, como explicaba Karina. Ahí hay una carta que le escribió a uno de sus amigos, las fotografías de él, las más conocidas. Son clásicas esas fotos. Sí. La sotana de San Alberto. Es el ingreso a la capilla. Sí. La estola, un purificador. O sea, este museo itinerante es algo que no se pueden perder. Chiquillos, chiquillas, ustedes que están en sus casas, tienen la posibilidad de tener todos estos objetos pertenecientes a San Alberto Hurtado, ¿cierto? En que ustedes pueden disfrutar de todo esto, solamente yendo ahí al Duoc UC, en la comuna de San Bernardo. Los amigos de Santiago, Lampa, El Bosque, Chicureo, de donde usted sea, pueden venir directamente para acá, para poder disfrutar de este museo itinerante. A los colegios que también visitan, juntas de vecinos, los que quieran poder disfrutar de esta muestra aquí itinerante. Entonces, la tenemos un poquito y después tiene que seguir su camino, porque todos tenemos derecho, digamos. Pero tienen harta fortuna de poder tenerlo acá. Sí, sí. Son aproximadamente seis, siete sedes que lo van a tener entre Viña, Valparaíso y Santiago. Y de ustedes nos salieron afortunados de... Sí, siempre viene así. Es que es importante, porque el impacto que ha tenido San Bernardo, desde el punto de vista pastoral y académico, nos hace... Tienen un sello distinto. Sí. Y nos ganamos el derecho, pues. Claro, mira. Ay, qué propiedad, claro que sí. Sí, porque vienen alumnos también, que la caen en Vita y sacan las fotos. Esa camioneta tiene reacción técnica. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal día? Y se viene con la autopista y se viene con un conductor, claro, que es una pura persona que la maneja. Pero tiene su... No sé yo verde, porque tengo los verdes, pero tiene su reacción técnica. O sea, está impecita esa camioneta. Yo me he subido, la verdad, una foto arriba de puro pato, entonces ahí... Un patito drago. Sí, más patas que un cangrejo, entonces me he subido nomás, y tomé el volante. No soy un santo, ni mucho menos, pero es potente, sí. Y los niños sacan un selfie con la camioneta, a entrar al respaldo. Eso es una clavícula de aquí está en el... En una costilla. Una costilla, esa es la que tú estás. Esa reliquia está. Y está acá también. Claro. Oye, entonces, no, hay que perdérselo. No, tienen que ir, aprovechar de conocer también y de estar cerca de... Porque también son... Bueno, son reliquias las que están ahí. Son directamente del Padre Hurtado, eran sus cosas personales. Entonces, hay que aprovechar. El santuario nos prestó todo esto y tenemos que aprovechar de ir y conocerlo. Y esta no es la primera vez que viene, ¿cierto? No. Por lo menos la camioneta y la costilla de la reliquia del Padre Hurtado han estado por tercer año. ¿Y cómo es la recepción de los alumnos? Se sorprenden mucho. Porque de hecho, no saben lo que es una reliquia. Muchos de ellos, entonces, se acercan, la miran. Porque ellos pueden acercarse mucho y verla y ahí empiezan a entender. De hecho, en un principio tuvimos que ponerle que era una reliquia, que era una costilla del Padre Hurtado. Y no podían creerlo. La misma camioneta, los chiquillos que estudian mecánica, fueron a verla. Fueron a verla porque querían darse cuenta si realmente era del tiempo del Padre Hurtado, si era la original o no. Y claro, se dieron cuenta de que sí. Y sin que está en perfectas condiciones. Y la mantienen lógico, porque igual recorren otras ciudades, otros lugares. Sí que tienen que estar ahí tiquitaca. Y si la hayan manejando, ahora... Y tú decías que solamente una persona que la maneja. Sí, sí, que debe conocer todas las mañas, porque igual es una fora antigua. Entonces, imagina que tiene algunas complicaciones, pero ahora, infracciones no la va a tener. ¿Quién se va a traer? ¿Quién se va a traer? ¿A cuánto andará una camioneta como esa? Marca 80 kilómetros por hora. Ah, no es menor tampoco, ah. El cuenta kilómetros, 80. Así que es importante verla. Aparte, está muy bien cuidada. Y la reliquia me llama la atención. En San Bernardo, yo les he contado a ustedes que tiene la capilla, hay otra reliquia bajo el altar. De San Alberto Hurtado, que también es un resto óseo. ¿Es de la misma? Sí, es de la misma costilla. Está este resto óseo que está bajo el altar cuando se presentó... Se consagró la capilla. Se consagró la capilla. Y la única capilla en Chile que tiene dos reliquias de dos santos chilenos descansando abajo. La única en Chile. Santa Teresa y San Alberto. Sí. En el altar. Un trozo del altar de... ¿De acá? Sí. No te puedo creer. La única en Chile. Ese fue un movimiento de nuestro querido IFPA que nos apoyó a saludar. Movimiento técnico-táctico, le digo yo. Oye, pero súper. Sí, pues, potente. Potente, importante. Y también las personas que quieran ir a la capilla pueden ir, por supuesto. Sí, por cierto. Y ahí abajo el altar está marcadito, digamos, una especie de ánfora chiquitita, donde está sellada. Y ese día se le colocó dentro, se le selló ahí mismo. Yo particularmente nunca he ido a la participación de una altar por la participación de capilla y me llamó mucho la atención. Sí, todo lo ceremonioso que fue. Mira, qué bien, fantástico. Y qué otra novedad más. Tenemos para este mes de la solidaridad. A ver, tenemos también el mismo día 19, cuando vamos a celebrar el Día del Niño en el campamento, también en la tarde tenemos una cena solidaria para la gente en situación de calle. Entonces la vamos a hacer en la parroquia Fátima, donde está todo dispuesto, está la cocina, está el salón, para recibirlos. Y lo vamos a recibir como corresponde, con mantelería, que sea una cena. Bien bonito. Sí, que sea bien bonito para ellos. Entonces los chiquillos durante toda esta semana van a estar invitando a la gente, como ellos hacen el café solidario, salen a dar en las tardes café a la gente que está en la calle. Ellos los van a invitar. Ese mismo día también vamos a ir a buscar a algunos, vamos a llevar a alguna gente del hogar de Cristo. La misma pastoral de inmigrantes también va a estar con nosotros. Así que si pueden también inviten, vamos a tener capacidad para 100, 120 personas para recibirlos. Mira que bien, ¿eh? Sí, vamos a hacer un tofu clórico también, que sea algo bien bonito para ellos. Oye, esas imágenes no las podemos perder, Patito. O sea, necesitamos que nos traiga imágenes para que después los amigos sigan impregnándose de todo lo que nos entrega el Duoc, ¿cierto? Con tantas cosas tan lindas que hacen. Ahora, tenemos entonces el día 19, eso es el día sábado. Sábado. Este sábado, entonces, la celebración del Día del Niño en el Campamento San Francisco. Que a las 5 de la tarde va a estar el obispo haciendo una misa. Sí, una misa. Y luego en la noche tenemos... A las 8 de la noche la cena solidaria. La cena solidaria. O sea, este sábado ustedes van a estar a full. Yo creo que desde el viernes trabajando, pero muchísimo para poder atender a tantas personas el día sábado. Sí, de hecho las mamás de los chiquillos de la pastoral, ellos nos van a ayudar a cocinar. Porque le dejas hacer trabajos en el cual podamos participar con la familia completa. Claro. Entonces, las mamás, los papás también nos van a ayudar, los hermanos de los chiquillos. Así que la familia tiene que estar ahí. Y ahí vamos hasta el 19, entonces. Ahora, este mes seguramente vas a tener más actividades. Claro. Tenemos desde la semana del 25, también tenemos dos desafíos solidarios. Vamos a trabajar en el Jardín Infantil Tierra de Niños. Y también vamos a trabajar en la casa de la Fraternía de los Hermanos del Camino, que trabajan con gente con drogadicción, alcoholismo. Entonces, vamos a ir a pintar la casa. Vamos a estar también toda una tarde con ellos, compartiendo con los mismos residentes, que son nueve. Vamos a compartir con ellos, vamos a también pintar la casa junto con ellos. Así que también va a ser una semana. O sea, se va a respirar la solidaridad en Duocuse. Sí. Ya, chiquillos. Entonces, quedamos súper, súper contentos. Y además de eso, estamos al tanto de todas las actividades que estará realizando Duocuse. Usted, si es que algo se le escapó, recuerde ver la repetición, ¿cierto?, de 2 a 4 de la tarde. Y así, toma nota. Si es que algo dice, ah, me gustaría ir, vaya, ¿cierto?, acompáñenlo. Y recuerde que esta semana va a estar la camioneta y una serie de reliquias del Padre Hurtado en la sede del Duocuse de la Comuna de San Bernardo. Así que, muchas gracias, chiquillos. Dígame. Antes de despedirnos, yo quiero felicitar a todos los colaboradores del Duoc. Tuve una tremenda noticia la semana pasada. Volvimos a acreditarnos por siete años. Fue un trabajo árduo, importante, potente. Así que el Duoc vuelve a tener siete años, cumplir hijos y comparte solo la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Ya, es decir, la CNA confirmó que nosotros lo que decimos lo hacemos. Ya, hay cosas que mejorar. Por cierto, así que nuestro rector le agradece a todos los colaboradores, a nosotros mismos, a todos los que han apoyado a esta institución, a mantener este paso firme. Ahora, bueno, son siete años más en que tenemos una inmensa cantidad de compromisos, todo en beneficio de nuestros estudiantes, porque esta acreditación impacta justamente en nuestros estudiantes. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el acceso a créditos y becas, por ejemplo. Sí, que hay otro. Voy a invitar al director, me voy a comprometer, ahora que ya salimos de la acreditación, que fue un tema potente. Usted sabe que está ahí está en la cualquiera, con esas visitas, etcétera, para que venga a compartir con nosotros los principales aspectos de qué significa estar acreditado nuevamente. Nuevamente, ya, para que lo... Me parece. Me parece, entonces, ahí vamos a estar esperando demás cosas del Duoc. Así es. Así que, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Patito. Y nos vemos sumamente pronto. Y para celebrar, te tengo un dato. Ya, ¿dónde vas? ¿Podrías ir a Winsor? Ya, vale. Vaya, vamos a ver, León. Las vacaciones de invierno son un invernazó en Winsor. Ven a conocer a nuestro nuevo hipopótamo recién nacido. Además, disfruta con nuestros nuevos restaurantes y guía tu recorrido por el parque desde tu celular con la nueva aplicación Winsor. Revisa todo lo que tenemos para ti en este invernazó en Winsor.cl. Y no te olvides de adelantar la compra de tu entrada en nuestra web para ingresar al parque sin filas ni recargos en estas vacaciones. ¡Winsor, tienes que vivirlo!